Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. No tenemos otra, la misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes, que semanita y lo que falta, gracias a Dios es viernes. Shabbat shalom, assalamu aleikum, pax vovis. Pues recuerden, en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela, convivimos en Santa Paz, los seguidores de todas las religiones monoteístas y todas las otras, agnósticos, materialistas dialécticos, todos. Esta es una hermosísima arca de Noé, pero eso hay que saber preservarlo y legarlo a las generaciones que nos deben suceder. Bueno, dicho esto, tenemos un interesante panorama informativo, pero también una interesante entrevista que va a representar, para mí en lo personal, un grato privilegio recordar otros tiempos. Y cualquiera sea el caso, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y... Operaciones psicológicas, guerra mediática, guerra simbólica, fake news, big five, big data, psicometría. Y de eso se trata. De referirme al tema que por lo visto no voy a soltar por muchísimo tiempo. La guerra no convencional en su enfoque psicológico, comunicacional y mediático. Ya no es un secreto lo relativo a tecnologías comunicacionales con las cuales se ha manipulado a poblaciones enteras y que permanentemente se utilizan en guerra no convencional. Es decir, la guerra sin tanques, sin balas, sin gran despliegue de equipos militares. Esa otra que se libra contra países blancos. Por ejemplo, el caso de Venezuela. El autor Ennio Di Marcantonio, cito, y es una larga cita, Big Data significa que todo lo que hacemos, ya sea online u offline, deja una huella digital. Cada compra que hacemos con nuestras tarjetas, cada búsqueda que hacemos en Google, cada sitio al que vamos con nuestro teléfono en el bolsillo, cada me gusta es recolectado. Especialmente cada me gusta. Durante mucho tiempo, no estaba del todo claro qué uso podríamos darle a esta información, más allá de recibir anuncios de medicamentos para la presión sanguínea, tras haber buscado en Google, comillas, reducir presión sanguínea, cierre de comillas. Tampoco estaba claro si el Big Data pondría en peligro o beneficiaría a la raza humana. Fin de la cita. Con ello, el imbancable Donald Trump, que ni soñaba hacerlo, ganó las elecciones. Igualmente el argentino Mauricio Macri y el brasileño Jair Bolsonaro, por poner solo tres ejemplos. Preguntémonos, ¿qué son los Big Data, la psicometría y los Big Five? Sigo con la cita de Di Marcantonio. Big Data son macrodatos. Datos masivos o datos a gran escala es una disciplina que se ocupa de todas las actividades relacionadas con los sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos. La tendencia a manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad, en muchos casos, de incluir dicha información para la creación de informes estadísticos y modelos predictivos utilizados en diversas materias, como los análisis de negocios publicitarios, los datos de enfermedades infecciosas, el espionaje y el seguimiento a la población o la lucha contra el crimen organizado. La psicometría es la disciplina de la psicología que se centra en medir los rasgos que conforman la personalidad y que fue conformada en los años 80 cuando dos equipos de psicólogos demostraron que cada rasgo del ser humano se puede evaluar basándose en cinco dimensiones de la personalidad, conocidas como los Big Five. Primero, disposición. ¿Qué tan dispuesto estás a las nuevas ideas? Segundo, conciencia. ¿Qué tan perfeccionista eres? Tercero, extroversión. ¿Qué tan sociable eres? Cuarto, amabilidad. ¿Qué tan considerado y cooperativo eres? Quinta, neuroticismo. ¿Te enfadas fácilmente? Del autor Pedro Manuel Serpa Piñero, en su blog PMZP5, tenemos, y cito, Operaciones psicológicas. Son esencialmente un arma ofensiva planeada o conducida para crear en grupos hostiles, neutrales o amigos, las emociones, actitudes y comportamientos necesarios para apoyar el logro de los objetivos nacionales y o militares. Guerra psicológica. Uso planeado de propaganda y otras acciones psicológicas, cuya finalidad es influir sobre las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de grupos hostiles a las operaciones militares y objetivos nacionales. Acción psicológica. Actividades encaminadas a través de medios propagandísticos, acciones de cooperación cívico-militares y asuntos civiles. ¿Para qué? Para influir en el comportamiento, actitudes y valores de una audiencia que es el blanco. Del gran filósofo y semiólogo mexicano Dr. Fernando Buenavad, tenemos un bosquejo de lo que denomina guerra simbólica. Cito, Es la lucha de clases que, también, se libra con valores, con ideas y con signos, en la cabeza y en los corazones. Es una guerra anieja agudizada por la burguesía para tergiversar los valores sociales, para poner al mundo patas arriba, para hacer invisibles las cosas que realmente valen, como el trabajo, e imponernos como valiosas las mercancías y costumbres que la burguesía ha pergeniado para enriquecerse, aunque seamos nosotros quienes las producimos. Es una guerra apuntalada, también, con misiles, cañones, metralla y golpizas, con terrorismo financiero, chantaje inversionista y vampirismo bancario, sus armas estratégicas, entre otras, los medios de comunicación. Es el trabajo sucio del capitalismo. Son sus golpes bajos para derrotarnos anímicamente. Es preciso ganar esta guerra y aniquilar todo sometimiento. Fin de la cita. Ahorita venía para el programa para acá y veía narcos, narcos, se llamaba narcos asesinos, que es esa esloga que están colocando y apareciendo, esa finta que está apareciendo, que se lo estuvo aquí en Chacao. Venía para acá para el programa y lo oí, mira, narcos asesinos pintados allí, en las bancas y en las paredes. Estos muchachos han jugado un papel fundamental en que el pueblo nicaragüense recupere su capacidad de analizar la situación, porque una de las cosas, a propósito de esto, una de las cosas de este modelo de golpe de Estado de nuevo tipo es que a través de la guerra psicológica destruyen el sentido común y por lo tanto la capacidad de pensar en mucha gente a nivel masivo. La derecha de Nicaragua tiene mucho tiempo de no tener convocatoria, pero en plena crisis logró tener su momento de gloria, su breve momento de gloria, con algunas convocatorias masivas que logró en base a la manipulación mental. ¿Cuál es el problema? Es más fácil manipular a la gente que convencerla de que está siendo manipulada, pero cuando se da cuenta de que ha sido manipulada, la indignación es enorme y es lo que está sucediendo en Nicaragua. Por ejemplo, te pongo un dato. Según las encuestas, el 81.algo por ciento de la población nicaragüense lo respaldaba al gobierno sandinista antes de iniciar la crisis el año pasado. Durante la crisis y poco después de la crisis, había bajado de ese 81% a un 36% o una cosa así. Grave. Ahora está en un 57%. ¿Cómo te explicas eso? En un breve tiempo, ese cambio tan dramático, primero bajando y luego subiendo otra vez la opinión favorable. Eso se explica porque el pueblo nicaragüense fue víctima de la guerra psicológica. Y en estos momentos estamos logrando revertir ese efecto que produjo la guerra psicológica en una buena parte del pueblo nicaragüense. Y en ese trabajo es que estos muchachos con otros también que han desarrollado este tipo de iniciativas han jugado un papel fundamental, un papel indispensable. Ha sido indispensable las tareas que ellos han cumplido en función de lograr el objetivo de contrarrestar esa guerra psicológica, de librar al pueblo nicaragüense, de rescatar el alma y la mente de muchos nicaragüenses que había sido secuestrada su alma y su mente por parte de las manipulaciones de los golpistas en la aplicación de este modelo diseñado por James Sharp y que aplica a los Estados Unidos para derrocar gobiernos que no son afines a sus intereses. Bueno, hoy estamos instalando con los voceros y voceras regionales de la Vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación. Primero, el funcionamiento de esta vicepresidencia. Y a partir de hoy nos desplegamos en continuar la tarea comunicacional que ha venido desarrollando el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero en realidad en una gran ofensiva en dos escenarios. Primero, en el escenario de defensa de lo que es nuestra identidad nacional, nuestros valores como patria venezolana en el entendido de que estamos siendo, que es ese valor el que está siendo objeto en este momento del asedio de nuestro enemigo histórico, que es el imperialismo norteamericano. Nosotras y nosotros nos desplegamos a partir de este momento a cumplir lo que establece el Comandante Chávez en las líneas estratégicas de acción política y lo que ha sido también bandera, vanguardia de trabajo de nuestro presidente chavista, Nicolás Maduro, que es pasar de la potencia electoral, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, a ser ese partido que se imbrica necesariamente con las necesidades más sentidas y con los anhelos y sueños de la masa partidista. Quiero decir, nosotros estamos en este momento lanzando este plan nacional en dos vertientes. Primero, para defender la identidad nacional, para defender los valores de la venezolanidad, la integridad de nuestro territorio, la integridad de nuestras instituciones democráticas, nuestros valores históricos, nuestra riqueza en el entendido de que es el centro del asedio de un enemigo que pretende acabar con el Estado-Nación venezolano. Y desde el punto de vista nacional, nosotros vamos a trabajar en función de rescatar los valores y el mandato que el Comandante Hugo Chávez nos dejó en las líneas estratégicas de acción política. Dijo el Comandante Chávez, no hay mejor propaganda que la interacción directa, que la integración directa con el pueblo y con sus necesidades, sus anhelos y sus esperanzas. Así que esta tropa de la Vicepresidencia de Agitación y Propaganda se va a partir de hoy a organizar, primero los equipos en todas las regiones, en todos los municipios, en todas las parroquias, en todas las comunidades y en todas las calles, en el entendido de que cada calle debe tener un vocero de comunicación. Y estando sometidos a la operación de guerra psicológica más grande que hayamos conocido en la historia, bueno, estas brigadas tienen la tarea en el marco de la comunicación política en primer lugar de identificar al enemigo, de hacer que cada militante comprenda a cabalidad y en toda su dimensión el tamaño, la intención, ¿verdad? y las herramientas que posee el enemigo que nos está atacando que hoy día tiene cara, tiene rostro porque lo ha asumido el propio presidente de los Estados Unidos y sus halcones. Y después, también en la formación ideológica, que el partido, que la propaganda del partido sirva como una herramienta de cohesión, de moralización, de rescate de los valores chavistas, de los valores pesiobistas y a partir de ese momento convertirnos, o convertirnos no, porque ya nosotros lo hemos hecho, pero potenciar la capacidad que tiene el pueblo venezolano y la vanguardia del Partido Socialista Unido de Venezuela en ser un escudo de protección frente a quienes nos atacan. Es la unión, unidad, lucha, batalla y victoria, ¿verdad? Es la unión, la conciencia, el trabajo colectivo diario, el rescatar nuestros valores, la formación ideológica, lo que nos ha dado la victoria hasta este momento y en este momento cuando el enemigo arreció en su ataque nosotros arreciamos en el contraataque desde la vicepresidencia de Agitación, Propaganda y Comunicación. ¿De qué forma se desarrollará esta ofensiva desde las bases? Bueno, vamos a organizar la estructura, nosotros tenemos ya algunas herramientas que están en funcionamiento, ¿verdad? Tenemos redes de comunicación que han dado una batalla importante, yo quiero agradecer a los equipos de propaganda del partido que han trabajado hasta ahora y los que se están formando porque no es cualquier cosa lo que hemos hecho, no podemos decir que vamos a partir de ahora, nosotros hemos ganado grandes batallas simbólicas y hemos ganado grandes batallas territoriales, hemos ganado grandes batallas en todos los escenarios donde hemos sido atacados y eso parte primero por la siembra que ha dejado el comandante Hugo Chávez, después por la lealtad y consecuencia del presidente Maduro y de todos quienes acompañaron a Chávez y hoy siguen al frente de grandes tareas en la revolución bolivariana y después por la lealtad, el compromiso y la conciencia del pueblo venezolano. Entonces, a partir de allí nuestra tarea ahorita es potenciar, es unificar fuerzas, es buscar alianzas estratégicas con otros, con medios comunitarios, con el sistema nacional de medios públicos, con redes de guerrilla comunicacional, en fin, con el pueblo organizado que tiene sus propios medios de expresión porque en este momento todos los escenarios de propaganda valen, las carteleras, los volantes, las salas de batalla, todos los escenarios de organización son escenarios de propaganda también. Tenemos que buscarlos, organizarlos, cuantificarlos y ponerlos para la tarea. Y después, a partir de la próxima semana conjuntamente y siguiendo el lineamiento que nos ha dado la vicepresidencia de formación que lleva el compatriota Héctor Rodríguez, vamos a iniciar con regularidad y bajo supervisión los círculos de estudio 4F que lo llamamos 4F porque es el periódico del partido y es lo que está en boca de toda la militancia pero que significa sentar a las estructuras del partido también a la juventud fundamentalmente a la juventud a un círculo de estudio semanal a partir de lo que nuestra estructura produce como herramienta de formación que es el periódico 4F y el boletín del partido. Bueno y muchas tareas que están por hacerse el partido va a avanzar tanto en sistemas de comunicación novedosos utilizando herramientas de la nueva tecnología como en sistemas de comunicación tradicionales y nos ponemos como reto también el abordaje más directo más permanente más orgánico de medios de comunicación que tengamos a disposición medios de comunicación tradicionales sobre todo de la radio así que bueno lo que nosotros esperamos ver es hacer más visibles las voces de la dirigencia y la militancia del partido me gustó me gustó oír eso y entonces vamos a disfrutar algo que da gusto el manejo de este discurso político y además con la coherencia de una actuación por aquello de que hay que vivir como se piensa para no terminar pensando como se vive así que a Tania la tenemos aquí bienvenida ¿cómo estás Walter? saludo un abrazo muchas gracias por la invitación no voy a decir un lugar común voy a decir algo que siento nos honra tu visita porque queremos hacer honra también a la gestión que has comunicado y que no es nada fácil en estos momentos yo quiero hacer un mínimo no sé un mínimo homenaje a tu currículum de colega periodista venezolana Tania Valentina Díaz egresada de la Universidad Central de Venezuela ancla de programas informativos y de opinión en televisión y radio ha desarrollado una gran carrera política y esta es la razón por la que estás aquí no por ser colegas en este caso milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela PSV el cual es nada menos que su vicepresidenta mira como suena esto de agitación propaganda y comunicación en ese orden además fuiste ministra de comunicaciones e información de Venezuela diputada y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional que no es poca cosa ese trabajito y actualmente vicepresidenta de la Asamblea Nacional constituyente de Venezuela dicho esto bienvenida a bordo cuéntame hazme un diagnóstico de la situación en la que estamos que no tiene a todos con la guerra infernal del energúmeno de la Casa Blanca que nos pone en la mira y todo eso analízanos la situación mire Walter primero quiero recordar a un amigo tuyo y mío porque cuando lees el currículum no puedo menos que acordarme de Jesús Romero Anselmo por favor tú sabes que él se ponía bravo cuando uno leía el currículum porque decía que lo hacíamos viejo ya van a empezar ustedes a leer toda la historia entonces me ponen viejo nunca les gustó y estar aquí en estos espacios de venezolana de televisión y no recordar a Chucho Romero de verdad ya que citas ya que citas eso voy a tengo un flashback que no puedo dejar de lado cuando todo el mundo decía Walter quiere ser presidente del canal Walter quiere ser otro tenía un grupo que se reunía con Chávez y hablábamos de lo humano y lo divino le digo presidente ¿por qué no nombra a Chucho presidente del canal? porque ya no sé qué más desgracia familiar puede tener necesitamos que esté ocupado en algo que lo mantenga bien y al rato me llama aparte otra vez Miraflore me dice pero Chucho está tan mal como tú dijiste pero presidente no estoy jugando con el tema y se pudo siguiendo tu consejo le acabo de ofrecer la presidenta de la presidencia del canal y me pide una semana para pensarlo ese era Chucho sí ese era Chucho un gran maestro que lo puedo decir ahora porque no estaba porque decíamos maestro y tampoco le gustaba decía sí un personaje que marcó mucho mucho el periodismo venezolano bueno mire Walter a propósito de la pregunta quiero agradecer a la productora del programa la doctora Alida Zanoja Maneiro la doctora Alida Zanoja Maneiro porque puso la mira en ese trabajo que estábamos haciendo ayer desde la vicepresidencia de agitación propaganda y comunicación del partido estuvimos ayer en una jornada de instalación de todos los equipos nacionales es decir vinieron los nuevos y algunos no tan nuevos directores regionales de agitación propaganda y comunicación conste que es la primera vez que me doy el lujo de tener un productor en este caso una productora así que soy todo oídos pero tremendo lujo y bueno estuvimos allí una jornada de todo el día evaluando estrategias primero conociéndonos integrando y después evaluando qué es lo que le toca hacer al partido de la revolución bolivariana al partido de Chávez al partido más grande de Latinoamérica al partido de esas contundentes victorias electorales que no son cualquier cosa en este periodo en estas últimas dos décadas qué es lo que le toca hacer en materia de propaganda y comunicación no es fácil la pregunta por eso la respuesta tampoco es fácil pero bueno lo que decíamos ayer con los compañeros es que en medio del momento que estamos viviendo en el cual Venezuela es algo así como el epicentro de batallas que tienen que ver con la con la defensa de derechos humanos conquistados por la humanidad durante muchos años la defensa de los derechos de los trabajadores los principios incluso de los derechos humanos de la legislación y del derecho internacional del Estado de las instituciones del derecho internacional de la estabilidad de los países y de los mercados todo confluye aquí porque nuestro enemigo tú lo llamas el energúmeno de la Casa Blanca que ya se ha develado lo dije desde antes de que lo eligieran y cuando lo dijeron bueno el que ya este año nadie puede decir por muy de oposición que sea un venezolano no puede decir que él no es el enemigo de Venezuela porque él lo dijo claramente y todos sus balcones lo repiten a diario entonces ese enemigo está simplemente con un garrote dándole garrotazo a toda ese entramado a todo ese sistema que ha servido para evitar guerras en el mundo y para que los países y los seres humanos nos comprendamos uno lo ve pensábamos ayer que no se puede ver el tema Venezuela como algo que ocurre solamente dentro de nuestro territorio que tu programa todos los días nos enseña en ese sentido sino que tenemos que verlo como que Venezuela es digamos el objetivo visible o uno de los objetivos visibles pero este está en el hemisferio occidental y en el continente americano en el cual bueno se resume esa no sé si llamar la política esa forma de actuar del gobierno norteamericano desde Washington que pareciera estar derrumbando sistemas y valores que han servido a la humanidad para ser humana valga la redundancia entonces decíamos ayer mira que nosotros vamos a emprender esta primera fase de la nueva estructura de agitación propaganda y comunicación del partido en defensa de los valores y principios de la nacionalidad de la venezolanidad porque para destruir el Estado-Nación que es el objetivo de ese enemigo no es solamente acabar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro aunque eso es una condición indispensable no es solamente irrumpir y frenar la revolución bolivariana el objetivo es borrarla sino que también es de su interés desdibujar el Estado-Nación derrumbar las instituciones y convertir a esto en lo que a este territorio en lo que es el sueño dorado digamos de los pueblos de poder del mundo no ahora no es nada nuevo aquí hubo un genocidio donde acabaron con toda la cultura originaria de los pueblos americanos porque como bien lo dijo Adolfo Pérez Esquivel en una entrevista que le hicieron en Europa dijo bueno es que se están dibujando un mundo especial para los ricos y todo el resto sigue siendo una periferia que algo así como un territorio de seres sin ciudadanía sin identidad más allá de una tarjeta de consumo o una cédula de identidad para ir a votar y que le sirva como le ha servido en otros momentos de la vida humana le ha servido a los pueblos de poder para sostener su estatus quo para sostener su desarrollo tecnológico su desarrollo económico lo que están haciendo ahora con lo que intentan hacer con Venezuela es precisamente eso volvernos al estado cultural creo yo de los países propios de la periferia porque nosotros tuvimos aquí a un comandante Chávez ¿verdad? que irrumpió en un momento en que era el fin de las ideologías estábamos nosotros en los años 90 leyendo al señor Fukuyama el fin de la historia el fin de la historia ¿no? donde parecía que no había esperanza la izquierda estaba arrinconada y vino Chávez con una con un pensamiento que tenemos que evaluar ahorita desde el punto de vista simbólico y desde el punto de vista cultural profundo ¿no? María León nuestra María Leona querida que cumplió años esta semana y lo celebramos todos ¿verdad? inolvidable inolvidable dijo en la Asamblea Nacional en estos días mira tenemos la deuda tenemos que ir creando y consolidando la doctrina de Hugo Chávez y es verdad porque él cambió cosas que no solamente cambiaron la manera de hacer política en Venezuela o la manera de entendernos aquí adentro de los venezolanos sino que hizo cambios profundos en ese en ese en ese pensamiento colonial que persiste que persiste todavía como una parte de la población y que persistía en el sistema social y cultural que tenía la nación venezolana ¿verdad? uno lo ve porque bueno uno se acostumbró al Chávez que cantaba todos los días al Chávez que caminaba en cadena nacional y le ponía el micrófono para que hablase cualquier ciudadano que se lo pedía en ese momento pero cuando uno lo ve en frío ahora con el deber que tenemos todos de retomar ese camino que abrió el comandante Chávez oye estaba Chávez trayéndonos de nuevo al siglo XXI no solamente la historia que la recogió y nos las enseñó ¿verdad? también la ciudadanía oye señor usted es un ciudadano usted es una ciudadana usted tiene además de una cédula tiene una constitución que nos la aprendimos todos y esa constitución le da a usted un valor protagónico en el proceso que estamos viviendo ahora y usted es de San Fernando de Atabapo o es de Sabaneta de Varina o es de Campoclaro de Irapa o es de cualquier región del país y usted se siente orgulloso porque el comandante Chávez no solamente fue a esas regiones sino que cantó las canciones comió la comida de esas regiones buscó a los cultores a las las expresiones propias de la cultura de la comida de lo que es nuestro sentimiento originario como venezolano tradicional no originario como venezolano en algunos casos tienen también los valores originarios y se acabaron los modelos de vida importados empezamos a generar algo adecuado a nuestra situación y cultura de la cual nos enseñó a estar orgullosos ¿no? Claro Misión Verdad que es un portal que hace unos fabulosos análisis ¿verdad? Tiene un trabajo de William Serafino que habla un poquito de eso ¿no? Él habla de ese momento ¿verdad? del gobierno neoliberal de la democracia liberal que estaba bueno pujante a finales del siglo XX pero además el neoliberalismo que era una forma neoimperial se volvió una fiebre contagiosa ¿no? Exactamente Si no estabas en eso no estabas en nada No estabas en nada ¿pero qué significa eso? Eso significa una visión de la persona en la cual tú simplemente tienes éxito en la medida en que acumulas bienes ¿verdad? y para acumular bienes tienes que estar tienes que vivir en medio de algunos valores que están basados en la vanidad en el egoísmo en la competencia por encima de todo la competencia se convirtió en un valor que derriba otros valores y eso lo vemos mucho en la televisión que consumen hoy nuestros hijos y que también consumimos nosotros ¿verdad? en lo que ya el sentido de la amistad y la solidaridad simplemente se les pasa por encima en aras de por ejemplo en los programas juveniles de ganar ¿cómo lo llaman los muchachos? popularidad ¿verdad? de ganar popularidad pero en definitiva es de ganarle al otro ¿no? se desdibujó el ser para convertir el ser en un ser consumo en un ser tener que además tiene algo perverso en los términos capitalistas porque se convierten a nosotros ¿verdad? que no somos ciudadanos reales de ningún centro de poder más allá de lo que puedes ver en la televisión se convierten en un ser en el que está permanentemente aspirando a ser algo que no eres ¿ya? y con una insaciable necesidad de tener más ser más poseer más claro porque es lo que te da reconocimiento social al final te da reconocimiento social el que tú seas una persona exitosa entre comillas el tener en lugar del ser el tener en lugar del ser entonces en ese mundo estábamos cuando irrumpió Chávez y de repente Chávez oye convirtió la cafunga que se hace en Barlovento ¿verdad? la convirtió en una noticia de los fines de semana de los presidentes y el barloventeño dice oye si yo conozco eso yo me llevaba esa merienda para el colegio desayunaba en mi casa y el presidente lo mencionó y el resto del pueblo lo celebró yo valgo yo soy persona ¿no? eso pareciera algo muy simple ¿verdad? muy superficial pero es algo con mucha profundidad peligrosamente subversivo para el viejo poder peligrosamente subversivo entonces creemos que ahorita está sobre Venezuela lanzándose una inmenza operación de guerra psicológica que en principio pareciera apuntar al chavismo solamente ahora si estamos entrando en el tema que te quería oír no te interrumpo más que en principio quería atentar contra el chavismo y entonces vemos cómo se criminaliza cómo se estigmatiza cómo se segrega cómo se siembra odio contra un segmento de la población ¿verdad? para después si de consolidarse la agenda de guerra belicista que tiene el energúmeno de la Casa Blanca contra Venezuela ya eso pasa de ser del chavismo contra el chavismo para ser contra el venezolano porque el objetivo final es que eso también se lo han sembrado a los muchachos ¿verdad? no hay fronteras no hay nacionalidades ¿verdad? yo soy ciudadano del mundo y todo se centra en el individualismo ¿vergo? no tengo patria a la cual hacerle el sacrificio no tengo patria a la cual hacerle el sacrificio y entonces lo vimos en experiencias como como Libia por ejemplo que había fracciones generaron y exacerbaron divisiones entre los mismos libios para que se confrontaran unos a otros pero una vez que se consolida la famosa intervención que tanto piden esos diputados de la derecha desde la Asamblea Nacional la intervención además le ponen el apellido humanitario ya ahora la estigmatización la segregación no es contra una fracción de la población es contra la ciudadanía libia o como están ahora como están ahora que están los parlamentos en Europa aprobando leyes para destruir las embarcaciones para que no se puedan montar los libios y llegar a Europa refugiándose de la situación terrible en la que metieron a ese país que hoy día es una tierra de nadie ese es el plan yo tuve el honor de ser invitado por el coronel Gaddafi y cenar con él a cielo abierto en el ex palacio del rey Idris me acuerdo que estaba en la alfombra siguiente Ricardo Larcón de Quesada y el nivel de vida de ese pueblo era espectacularmente bueno y el coronel Gaddafi se preocupaba de era como padre como es un país de tribus y es muy difícil de manejar porque son tribus nómadas también una buena parte él era el hombre que patriarcalmente o como lo quieras ver pero con una doctrina y una disciplina militar nadie que llegara con una queja se iba sin una solución y además él servía alivio de albergue de ciudadanos de otros países de África un ejemplo peligroso que estaban desplazados por condiciones económicas o por situaciones de guerra y eran recibidos albergados y alimentados y educados allá en Libia que es el problema que ahora tienen algunos países de Europa se tapan los ojos y no quieren mirarlo y no se habla de eso allá están todo el tiempo hablando de Venezuela pero el lío del Mare Nostrum del Mediterráneo lo tapan hablando de Venezuela así es así es entonces la verdad es que lo que dice William Serafino en ese artículo es que siempre hemos sido víctimas de esa segregación cultural y de esa estigmatización porque para esclavizar a estos países lo hicieron con los nativos originarios de aquí de América y lo hicieron con la población africana que trajeron forzadamente simplemente su religión su cultura su historia se borró del mapa y le obligaron a asumir otra que servía a los intereses de los polos de poder para ellos desarrollarse ¿qué es lo que pasa con Venezuela? que Venezuela se ha emancipado en ese sentido que nosotros debemos tener la conciencia ahorita de que lo que hemos logrado hasta ahora es decir este año hemos vivido cuatro intentos de golpes de Estado la autoglamentación del señor innombrable ¿verdad? después el intento de pasar desde la frontera de Colombia elementos armados y cuestiones letales para Venezuela por la vía de la fuerza irrumpiendo en nuestra soberanía fue un intento de golpe luego el sabotaje terrorista al sistema eléctrico nacional y el último fue el que ya sí declararon abiertamente frente a una base militar en Caracas que iban a tumbar al presidente Nicolás Maduro a sacarlo de Miraflores cuatro intentos de golpe y además y además ni siquiera saben cómo se llama la base porque es base Miranda pero le siguen llamando la Carlota bueno porque forma parte de esa historia que se borró que tanto nos lo dijo Chávez y tanto lo dijo y también lo dijo que bueno que se nos quedó sembrado en el corazón que creo yo que es la diferencia de lo que ocurre porque mucha gente ahora cuando me toca ir a a escenarios internacionales a defender a la revolución oye tú tienes una vivencia estupenda muéstranos cómo reaccionan ahora bueno hay mucha desinformación mucha desinformación es impresionante Walter yo no sé si tú la has medido también desde aquí desde tu espacio pero es impresionante cómo se logra confundir incluso líderes de izquierda ¿verdad? que no saben que creer sobre la situación en Venezuela entonces hay mucha curiosidad y mucha desinformación y mucho temor a apoyar y después tener un costo político claro eso es una cobardía de aquellos que salían de aquí a veces con una solidaridad mucho más que crematística para sus campañas y ahora nos miran de reojo mira tiene que ver Walter con la estigmatización con esa con ese acoso moral ¿no? con esa segregación mediática y cultural que te hacen ¿no? porque quien se atreve no ya ni siquiera apoyar a la revolución bolivariana a decir mira una guerra en Venezuela es un peligro para la región ya es víctima en donde quiera que esté en naciones de Europa o de América donde quiera que esté de el mismo acoso moral ¿verdad? que se hace vía redes sociales y vía todo el estamento mediático cultural que se hace contra las personas que van que se atreven a medio levantar la voz en contra de los propósitos de Washington entonces es mucho temor ¿no? y ese temor va doblando voluntades que también es el fin último ¿no? de todo esto ¿no? porque se busca es y ahí entramos en el tema del tema del odio de la siembra de odio se busca es hacer un castigo ejemplarizante ah tú dijiste algo sobre la revolución bolivariana tú dijiste te atreviste a decir que Maduro no era un dictador porque había ganado no una de Maduro para acá hemos hecho ocho elecciones y solamente perdimos la de la asamblea nacional ¿no? te atreviste a decir que no era un dictador bueno ya tú eres para nosotros un objetivo de ataque mediático cultural y moral en términos militares un blanco rentable un blanco rentable hay una unos estudios no recuerdo el nombre porque son muy difíciles obviamente que hacen desde Rusia que llaman esa llaman esas operaciones no operaciones de guerra psicológica sino operaciones de tortura psicológica de tortura y hacen una descripción de lo que significa en términos militares la tortura ¿verdad? como te digamos te obligan a mirar una persona una persona que está torturada está confinada mediáticamente también te confinan te confinan a mirar solamente esos espacios porque tú lo decías en el reportaje ese de inicio del programa ¿no? a través de la big data y de toda esta clasificación mercadotécnica que tenemos de las preferencias de información de los usuarios te obligan a mirar a ver la vida por un huequito y en ese espacio bueno te aplican técnicas de tortura física pero en el campo psicológico de manera de quebrar tu voluntad una tortura emocional además con la información emocional sí porque además es continuo es permanente ¿no? es como si estuvieras bajo un palo de agua con un paragüita de esos que se le levantan las cosas de todo ¿no? pero dicen que es tortura ¿por qué? porque finalmente ¿qué busca? busca que se quiebre tu voluntad y que tú termines negando lo que eres ¿ya? aquí nosotros hemos visto expresiones muy lamentables de eso en el 2017 en mitad de la guarima terrorista había personas que no podían salir con el uniforme de aquí del canal 8 por ejemplo no podían salir los oficiales con vestidos de uniforme militar ¿eh? no podía ser moreno o parecer chavista o sonreír si pasaba frente a un anuncio de Maduro porque era susceptible de que te quemaran vivo yo nunca mira yo he estado no me canso de decirlo he estado en seis frentes de guerra nunca vi la bestialidad de quemar vivo a gente estás en el frente sabes que vas a morir y si es con un lanzallamas vas a morir pero en un evento cívico político quemar vivo una persona me parece una degradación moral impresionante y deliberada deliberada porque ahí es donde viene parte de un libreto claro ahí es donde viene el tema de la tortura psicológica ahí es donde viene el tema de de los crímenes de odio yo quiero agradecer también al colectivo se llama frente de abogados constitucionalistas nos llevaron esta semana a la asamblea nacional todo un estudio sobre los crímenes de odio a propósito de que estamos desde allí haciendo un un despliegue especial de las comisiones que tienen que ver con la materia pero especialmente justicia y tutela efectiva y comunicación de información para lograr hacer justicia para que se haga una justicia realmente oportuna y efectiva en los casos de crímenes de odio porque pasa Walter que claro nosotros no tenemos esa cultura arraigada por lo menos en estos tiempos actuales modernos y cuesta mucho que los órganos de administración de justicia desde los policías a los fiscales los jueces califiquen esos crímenes como crímenes de odio pero es fundamental para el momento que nosotros estamos viviendo es fundamental que lo logremos ver porque debemos prever condiciones futuras ¿verdad? o condiciones que están diseñadas desde los laboratorios de guerra de Washington para que se genere aquí en Venezuela una situación de conflicto entonces ¿qué pasa con estos crímenes de odio? bueno primero ¿qué hacen? son espectaculares para que todo el mundo los vea son contra víctimas específicas ¿verdad? premeditadamente buscadas y encontradas porque esa víctima y ese crimen le va a decir al resto de ese grupo de ese colectivo que debe inhibirse que es de parte de un sentimiento supremacista yo soy un ser superior y el otro no tiene derecho a existir y si tiene derecho a existir tiene derecho sobre la base de los parámetros que yo ser superior le dé entonces para castigarlo y darle el ejemplo yo cometo un crimen espectacular visible contra uno de sus integrantes y lo promociono de manera de inhibir la acción del resto del colectivo la guarimba terrorista tiene mucho de eso y tiene además un discurso que es extremadamente perverso fíjate lo que hemos descubierto guarda en esos escenarios internacionales acabas de usar un adjetivo calificativo un máximo superlativo perverso perverso y mi intuición me dice que vas a demostrarlo mira porque hemos encontrado por ejemplo informes en escenarios parlamentarios internacionales donde hay identificadas o señaladas denunciadas víctimas muchas que han sido producto cuyas muertes o cuyos ataques han sido producto del escenario terrorista planificado diseñado financiado desde Washington y ejecutado aquí por las fuerzas de la extrema derecha nacional pero luego son llevados a estos escenarios como víctimas del régimen y de la dictadura de Nicolás Maduro la conclusión triste e indignante que lo lleva a uno a pensar eso es que ellos necesitan las muertes necesitan crear las condiciones para después tener esa cifra y ponerla en esos informes internacionales y justificar la agenda de agresión contra Venezuela es un discurso dual paradójico lo podemos ver en el escenario ahorita del bloqueo financiero hay ahorita una polémica una polémica no una falsa noticia una campaña falsa en torno a la muerte lamentable de pacientes que están a la espera de una operación de trasplante de médula ósea y que no se ha podido realizar porque la fundación para el trasplante de la médula ósea era financiada por CITGO y CITGO está confiscada por Estados Unidos pero además el gobierno venezolano depositó 5 millones de euros en el nuevo banco de Portugal para financiar el tratamiento de estos más de 20 pacientes que están a la espera de ese trasplante y el nuevo banco también le confiscó los 5 millones de euros a Venezuela y que es lo que dicen ayer en la asamblea nacional los diputados y diputadas que es lo que ellos envían como informe a los organismos internacionales incluida Naciones Unidas que es el régimen de Nicolás Maduro que impide que esos ciudadanos en la mayoría niños tengan el derecho a la salud y puedan salvar su vida se fija en la perversión por eso digo que es perverso y criminal el hecho de actuar contra los derechos fundamentales de una parte de la población y no estoy hablando de una parte política estoy hablando de la población que no tiene recursos económicos ni tiene acceso actuar en contra de esos de esa del pueblo de la mayoría del pueblo solamente para tener una excusa y lograr tu propósito político que no es democrático ni es pacífico ni es electoral ni es constitucional y además en qué país se hacen tantas elecciones para después calificarlo de régimen exactamente exactamente bueno sí por ejemplo ese es otro tema no voy al diálogo o no voy pero siempre termino pateando la mesa de diálogo siempre termina la extrema derecha pateando la mesa de diálogo para después decir que es Nicolás Maduro el que conculca los derechos democráticos y con quien no se puede dialogar porque no es un democracia sino que es un dictador pero quien genera las condiciones es la extrema derecha y en esa en esa trampa discursiva del discurso político ha tenido en vilo buena parte de la población con resultados que son de verdad siempre un costo en lo económico en lo en términos de vidas humanas que se pierden costos también para lo que estamos viviendo ahorita para la infraestructura de servicios de la nación pero también un costo cultural también hay una hay una pérdida no cuantificada o hay una una herida no cuantificada hay heridas no cuantificadas que se dan en el campo de lo emocional y se dan en el campo sobre todo de oye de de una población en la que el comandante Chávez y ahora el presidente Nicolás Maduro con muchísima fuerza de verdad han puesto el acento que es en la juventud nosotros tenemos una juventud lo dijo el instituto Andrés Bello de Chile verdad una juventud que no solamente está académicamente formada sino que ha tenido desde el año 2002 cuando el comandante Chávez lanzó el decreto de acceso a internet para todos los venezolanos y venezolanas y obligó a su estado naciente a aplicarlo ha tenido acceso a internet y a todas las tecnologías es una población que normalmente habla dos idiomas la población joven de nosotros tiene formación universitaria y según el instituto Andrés Bello de Chile tiene también pensamiento crítico entonces esa juventud es uno de los escenarios de los contingentes donde desarrolla con más fuerza esta operación de guerra psicológica o de tortura psicológica basado en lo que estábamos hablando antes por eso es que nosotros desde el partido desde lo que modestamente nos corresponde hacer decimos que tenemos que iniciar una gran ofensiva en comunicación en propaganda y en agitación para posicionar ¿verdad? defender y cuidar todos esos valores que son nuestros valores llama la atención que en esos cuatro intentos de golpes de estado la intención de quienes armaron la agenda belicista no se consolida y no se consolida ¿por qué? hay que preguntarse ¿por qué? la receta del golpe de estado que funcionó en otros países aquí no ha funcionado hay que preguntarse ¿por qué? ayer estaba una compañera de Táchira es la jefa de propaganda del partido de Táchira ella me decía cuando el incidente del puente Simón Bolívar el 23 de febrero había 350 medios internacionales del lado de la frontera colombiana y había 13 medios del lado de la frontera venezolana esperando las novedades anunciadas y estos 13 medios y el trabajo colectivo hicimos en comunicación y también en la defensa del territorio venció no solamente esos 350 medios igual cuando tú lo ves en términos simbólicos esa batalla que te va a encantar porque lo puedes ver como en un tablero de esos de batallas del otro lado había un concierto que organizó la CIA con los artistas latinos del momento con los artistas latinos que escuchamos en la radio y vemos en las televisoras y se ganan todos los premios estaba el secretario general de la OEA el triste secretario general de la OEA y otros presidentes tan tristes como él tristemente célebres 350 medios internacionales y un preludio de una operación de propaganda donde decía bueno que la descripción simbólica era que el dictaduro Maduro no iba a dejar pasar ayuda humanitaria para un pueblo muerto de hambre aquí en Venezuela eso se cayó en ese momento allí y por qué se cayó bueno allí es donde digo que tenemos que ir que lo estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo por algo estamos aquí tenemos que ir a lo que somos nosotros realmente bueno primero el espíritu de cohesión y de defensa de la soberanía nacional que tenemos después la organización lo colectivo lo colectivo eso que tanto sataniza y por eso sataniza lo colectivo es un elemento fundamental porque ahí está descrita la unidad que dijo el comandante Chávez y también el elemento de que nosotros somos ese colectivo tiene una idea muy clara de contra lo que se enfrenta y logró solamente con la determinación derribar la falsedad que estaba del otro lado simbólicamente permíteme algo hay unas preguntas que yo tenía preparadas pero me entusiasmé como de costumbre pero tendrás que hacer un milagro de síntesis escudo de protección psicológica al pueblo de Venezuela ¿qué puede decirnos de la guerra psicológica mediática contra nuestro pueblo que ha incluso intentado cambiar la idiosincrasia del venezolano idiosincrasia de paz de vida de solidaridad de compromiso e intenta sembrar un nuevo pueblo de guerra de muerte de egoísmo que pretenden cambiarnos los valores y la otra ¿qué podemos entender por alianzas con redes y plataformas digitales con medios comunitarios y medios de comunicación del estado? y yo te tiro este flycito porque nos quedan apenas unos minutos cinco minutos según mi reloj mi coordinador dice que no dos me dice que uno cierra algo de esto porque ya lo venía tocando en tu amplio espectro sí bueno con relación a esos valores de identidad sí han sido el escudo protectivo eso ha sido lo que lo que ha marcado la diferencia porque nosotros somos de verdad y eso se lo dije a una representación que vino de Europa del grupo de contacto y le dije mire nosotros no somos una fuerza política y una organización popular que se planifican en redes sociales no somos no somos el resultado de una operación de marketing nosotros somos un cuerpo orgánico que nos vemos las caras nos tocamos nos comunicamos todos los días y también hacemos el trabajo en las redes sociales por eso es que decíamos allí nosotros tenemos nosotros tenemos que hacer lo que dijo Chávez en la línea estratégica de acción política no hay mejor propaganda que sumergirse en las masas populares y comprender entender y acompañar sus anhelos y sus inquietudes y sus necesidades también eso es el movimiento bolivariano y el presidente Nicolás Maduro ha hecho cosas excepcionales en ese sentido por eso tenemos que hacer un esfuerzo Walter por discernir tenía alguien un programa que se llamaba las cosas por su nombre por discernir que es lo que está detrás de la parafernalia mediática cuando se habla de diálogo y se habla de diálogo con un sector de la extrema derecha de la oposición que nunca ha querido discernir las cosas en Venezuela por la vía electoral sino que ha querido siempre hacerse del poder por la vía violenta oye se está dejando por fuera a un escenario de diálogo nacional en el que no solamente ha sido línea de la revolución sino que especialmente el presidente Maduro le ha dado toda la preponderancia o sea después del último intento de golpe de estado él convocó a tres congresos nacionales con miles de personas debatiendo sobre el futuro del país entonces bueno eso es lo que nos corresponde con relación a las redes te lo digo rápidamente nosotros ya venimos trabajando así nuestro querido y muy profesional coordinador está haciendo más señas que el penado 14 y quiero hacerle justicia a esto cerramos con tu poder de síntesis que conocemos no bueno no no lo que yo digo mira Walter para quienes porque a nosotros nos duele lo que le hacen sobre todo a la juventud ese sentido de desesperanza voy a cerrar con esto lo de las redes lo podemos hablar en otra oportunidad este ese sentimiento de desesperanza de negación de lo que somos de creer que este país no tiene futuro de segmentar a una población porque es esto porque es lo otro de odiar a una persona de creer que tiene derecho agredir a otra persona mira en Venezuela no necesitamos ser más de lo que somos nosotros somos un país con una gran historia del siglo XIX del siglo XX y de este siglo XXI tenemos estamos a la cabeza de las luchas de los pueblos del mundo y siempre lo digo siempre termino las entrevistas con eso tenemos que centrarnos en eso el odio es un caldo de cultivo para quienes no quieren a esta patria para quienes la miran solamente como decía Lee Primera ¿verdad? como una un pedazo de tierra para expropiarla para sacarle para mancillarla y violentarla quienes si lo queremos quienes tenemos hijos y queremos que nuestros hijos donde quiera que estén tengan este hogar este refugio para llegar tenemos que trabajar para defenderlo yo voy a hacerle honor a algunos bueno no mi coordinador dice que se acabó quería hacerle honor en específico a algunos que nos ven desde Cuba a través de satélite tenemos una audiencia enorme pero voy a cerrar te acuerdas del Cristo Azul de Chávez este comunismo que nos va a matar el mayor general Jacinto Pérez Arcai a quien saludo con todo con todo respeto una vez me llamó y me dijo mira me hagas como tú eres como eres te voy a dar el hermanito del queridía Chávez porque creo que lo vas a necesitar vaya que lo hemos necesitado y la falta que sigue haciendo los valores cristianos están implicados profundamente cristianos profundamente cristianos esta sociedad por tanto solidaria por tanto humanista por tanto con mucha fe ¿verdad? por tanto celebra la alegría de la vida y así es la mayoría de la población venezolana nosotros lo que tenemos que hacer Walter como comunicadores tú y yo y todos los que tengamos esa tarea el pueblo comunicador es elevar esos valores y a Dios rogando y con el mazo dando también Dios te bendiga gracias por estar aquí señor coordinador me disculpo con usted disponga usted de las cámaras señor director gracias por ver el video gracias por ver el video